Rofe, viene de perder contra Olimpia. ¿Cómo está el equipo en lo anímico? No, bien. La verdad que, tal como hablé con ellos, a mí me agradó el juego. Probablemente que no el resultado, pero por lo menos tengo sensaciones que el equipo tiene una mejoría futbolística en relación a lo que fue el primer partido mío contra Genesis, a lo que fue ahora contra Olimpia. Y esto me hace ver mejores expectativas conforme vayamos conociéndonos y vayamos teniendo los trabajos en relación a todos los conceptos de juego que quiero transmitir y trabajar con ellos en el día a día. ¿Cómo es el equipo? ¿A las altas y las bajas? No, bien. Tenemos algunos jugadores suspendidos, pero de igual manera tenemos gente para poderlos sustituir y en eso pues no tengo ningún tipo de preocupación. Al contrario, me he ocupado con los que los van a sustituir para que ellos sean los que tengan también esa capacidad de poder adaptarse al trabajo que venimos desarrollando. Una de las altas es Jeffrey Macías y una de las bajas es Eric Andino. ¿Qué manos se puede sumar a esa lista? No, como digo, suspendidos, jugadores que están suspendidos y que es un plantel que tiene 27 jugadores inscritos y que con cualquiera de ellos se puede contar. Así que el hecho de que hayan tres por tarjeta y uno por lesión, en el caso de Eric, pues indudablemente debemos de tener los recambios para no sentir esa ausencia de ellos. Al contrario, que los que van por estos muchachos sepan que es la oportunidad que tienen para poder decir aquí estamos presentes para cuando se nos quiera. ¿Cómo espera que salga el equipo de Vigie Bani? Me preocupa más lo mío. No pienso en el rival. Pienso en lo que nosotros vamos a buscar hacer, contrarrestar las fortalezas de ellos y tratar de aprovechar las debilidades. Pero en general hay un conocimiento pleno de todo lo que ellos vienen desarrollando, especialmente desde que asumió este técnico argentino. Y ahora lo que me queda a mí es afrontar el juego, sabiendo de que sí tenemos las condiciones como para poder competir contra ellos. ¿Qué tanto puede perjudicar enfrentar a los dos más grandes en cuatro días? No, nada. Al contrario, nos beneficia porque nos estamos poniendo a prueba, ahora no nos cuentan que el calendario es este. Hay que jugar sí o sí con ellos. Y como puede ser un partido alternado, puede ser consecutivo, puede ser que toquen los cuatro denominados grandes en forma consecutiva. Y es parte de la competencia. No tiene por qué estar buscando elegir, no, que me conviene más este, mejor dejémoslo para el otro. Pero ya está acá y hay que afrentarlo, hay que trabajar. Y ahí es donde nosotros valoramos si el trabajo que estamos desarrollando alcanza los niveles de competición que nosotros deseamos. ¡Hasta ahí!